Sí, la verdad te digo que fue algo insólito, sorprendente para nosotros, para nuestra comunidad de La Esperanza y su lote, obviamente. La verdad que hemos tenido un día muy malo, muy pesado, porque eran las 10 de la mañana cuando los trabajadores del Ingenio se abordaron sobre nuestras oficinas, sobre el edificio municipal, donde destrozaron totalmente lo que es contaduría, personal, personal, liquidaciones, robaron las informaciones, teléfonos, carteras, ruptura de vídeo. La verdad te digo, no lo he vivido nunca. Y te digo más, he tenido que salir disparando por detrás de una reja como ladrón. Cuando los ladrones, ¿saben qué? Son que gobernaron el gobierno durante 20 años y hoy nos quieren hacer culpables de lo que está pasando en el Ingenio de La Esperanza. ¿Quiénes trataron de agredirlo en la mañana de hoy? Y lo mismo, no son todos los trabajadores, algunos trabajadores. Y tiene nombre y apellido, el señor secretario general Sergio Juárez. Y también el integrador número uno fue el concejal Bautista, ex intendente. ¿Y por qué? ¿Qué decían? Y bueno, porque vos fijate, ellos no están de acuerdo con este gobierno. ¿Hubo concejales también que quisieron agredirlo hoy? Fueron agredidos dos concejales, el presidente del consejo, Sergio Fernando Cárdenas, y el señor concejal Néstor Rojo. Yo creo que eso es, y por culpa, ¿saben qué? De la gente que hoy está a cargo del concejal Bautista, que le decían, vengan acá a pegarle porque ahí están escondidos. En ningún momento se escondieron. Inclusive yo lo estaba esperando para dialogar, inclusive el concejal Cárdenas, el concejal Néstor Rojo, para poder dialogar con ellos. Gracias. 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 Gracias.